Hola espero a todos que estén muy bien Hoy les traigo un cover de Fake Love The Break Y espero que les guste Transcrien al canal Espero que les haya gustado Les deseo que ya tengan una hermosa navidad Tengan un buen año nuevo Los que están en cuarto Que ojalá les haya ido bien hoy con los puntajes Que consigan lo que quieran Y los que están en los demás grados Consigan también llegar a su objetivo Que necesariamente no es estudiar O seguir la universidad, lo que sea, o trabajar Así que lo importante es ser feliz Y dedicarse a lo que realmente te hace sentir completo Adiós y gracias por ver el video